Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video al canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patronio PC Número 32 Y como ven pues estamos aquí justo en donde está este Pues esta segunda planta de Amuraya y tal Este, me escondes por aquí Como ven, esa estructura ya se termina, la termine justo ayer cuando estaba hablando por Este, por teléfono completamente y tal Así que lo que voy a hacer hoy va a ser A ver, a ver, ya tome estas cañas de azúcar que estaban ahí en donde tengo los encantamientos Voy a ir por lo más por si acaso me hace falta y tal Este, porque, a ver, termine la estructura pero todavía no termino de, este, todos los cultivos Faltan dos Los de estos tipos más inútiles que hay en Los de estos tipos de cultivos más inútiles que hay en Minecraft Bueno, o sea que ya no le doy mucho uso, ¿sabes? Por ejemplo, el de, el de cañas de azúcar y tal Pues solo le doy el uso de De las estanterías para los encantamientos Y de los libros para la mesa de encantamientos Y de, este, el azúcar Pues no sé, para hacer un Una tarta o una poción de velocidad y tal Así que no le doy mucho uso Y ahora vengo por el cactus Que aquí debería estar Pues no está aquí 27 Me voy a llevar Ah, pues me voy a llevar todo Espero, espero no estarme pasando Vale, ahora tengo una poción Sí, 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 me la tomo Vale, no me acuerdo realmente cuántas hice Pero, pero, pero es que todavía me quedan bastantes Ah, por cierto Este Encantados espasmas Eh, la espada con perdición de los artrópodos Pues la guardé en el Ay, mira, qué hermosa luna Qué pedazo de luna Si la, la espada está con el encantamiento de De perdición de los artrópodos Pues ya la guardé en un cofre Porque es una inútil y tal Pero en esta me tocó castigo 3 Sin repilidad 3 Y en esta castigo 3 Y aspecto de fuego 1 Vamos a ver si las puedo juntar ¿Vamos a ir a Ocaro? Ajá Sí A ver De otro modo, ¿no? Castigo 5, aspecto de fuego 1 Y romper y otra Ah, pues la verdad No es la gran cosa Porque este tenía Tenía filo 5 Aspecto de fuego 2 Empuje A esta le falta empuje Y le falta la Este aspecto de fuego 2 Y no le puedo poner Este ya a filo Porque En los encantamientos de minecraft O puedes tener Perdición de los Perdición de los artrópodos O O filo O castigo Pero No en ninguno de los 3 juntos ¿Vale? Ahora voy hacia arriba O sea, como esto A ver 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 Yo no sé exactamente Que era muy bien Este video En que De avanzado Fast Creo que era esto ¿Eh? Porque A ver Es que Es que No sé ¿Por qué? Porque 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 me está Yendo a 24 5 FPS Son chistes ¿No? A ver No Esto lo pongo En el mínimo Zeus Ultra Si De hecho De eso Me di cuenta De eso Me di cuenta Hace un rato Y tal 34 35 Así me gusta Vale Bueno Y quizás Es por Es por Es por La Este Rendizaba Y tal Lo voy a poner En 6 Pero No me da Problemas Y tal Este ¿Por qué? Porque justo Allá arriba De la estructura Como Como está Bastante O sea Es bastante Altura Y tal Este Si me da un poquito De problemas Esto de Minecraft Porque Tiene que Tiene que Generar Más chunks ¿Sabes? O sea Desde arriba Tiene que Generar La visibilidad De todo Este cuadro De 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 Todos Estos chunks Y tal Y pues Por eso Me da un poco Más Con un poco De problemas Vale La Este Estas zanaharias Ya están No sé Si Si Lo había Mostrado Si 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 Lo había Mostrado Las patatas Creo Que me quedé Hasta aquí Donde Había Mostrado Los melones Y después Decía Que iba A ser Lo Que me Que me Intercambia Calabazas Por Por Este Por Pescado Pescado Crudo Y tal Y pues Estas Haciendose Guay Ahora Vengo Por aquí Esto Pues es Lo mismo Que tenía Por ahí Enfrente Ahorita Justo No carga Esta parte Este Los El cacao Y tal Y pues La verdad Mola Si 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 Porque El cacao No lo uso Pero Pero O sea Mola Mola De que Está genial Pues El cultivo Y tal Vale Esto Es lo Que me Falta A ver A ver A ver Aquí Tengo La puerta Hacia ¿Hacia dónde? Hacia acá Ajá Y aquí Lo tengo Si Si Hacia acá Siempre me Comando con esto No sé por qué Tomo esto Por aquí Tomo esto Por aquí Andale Y pongo Esto equivocado A ver A ver Sonidos Voy a dejar Esto Porque Se escucha Más Que Mi voz Y es triste Pero es cierto Así Esto Por aquí 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 Esto Sí Esto Este episodio Seguramente Vaya a ser Bastante corto O sea Voy a terminar Esto Y tal Y me voy a despedir Porque es que Ya se me hizo Bastante tarde Ahorita Tengo Tengo Algunas cosas Importantes Que hacer No quiero Despedir El tiempo Vale Esto que es Ahora lo voy a utilizar Para que sea Unito Unito Tal ¿Cuánto va? Por aquí Debe ser Porque puse Este renderizado De hecho Un costum más bajo Si parece que Todos estos Estuvieran Ahora nomás Falta Este Este Esto Bueno Lo voy a dejar En dos En dos Y a Lo último Que crezcan Solito Si 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 Porque Que hay un dicho Que dice Que si le pones A alguien Todo fácil Ya después No sabe valerse Por si mismo Es un dicho Bastante Bueno Es que Es que realmente Estos Estos cultivos No es porque Los ocupe O sea No es productividad Realmente solo es Este Pues para Tener un monumento Y tal Y pues para que Se vean guay O sea que alguien Venga y diga Oh que bonitos cultivos Y ya O sea Si Es mi manera De construir Toda rara Pongo esto Por aquí Esto Por acá Ajá Esto Esto Por aquí Esto Por aquí 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 Ahora me faltaría lo de los cactus Venga ya, venga, venga, hacia arriba, ah y en la última planta pues ya como va, oye, a ver, a ver, a ver, todo esto está bastante soleado, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a tener que quitar los shaders, que feo sé de todo, pero bueno, aunque podría poner otros, no sé, los CUDA, CUDA shaders, anda ya, igual se ve feo, shaders chocopeak, bueno pues se ve prácticamente igual, solo que la diferencia de FPS es bastante, bastante grande, vale, no, 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 esto no creo que, así, esto aquí, Sí, está poniendo así, 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 ajá, sí, 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 decía que como esta era la última planta y tal, pues aquí arriba ya pues se me hacía miración, y esta pues es una bajada, este, rápida hacia, hacia allá, al agua, vale, y de hecho quizás de aquí, de aquí logre llegar hasta esa agua, bueno, al final del episodio lo voy a intentar y si malo pues, pues ni modo, ajá, sí, 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 esto por aquí, esto por aquí, 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 la verdad que me está gustando, que me está gustando bastante grabar en la 1.8.1, la serie en cooperativa que tengo, este, y sobre todo ahora que ya hay shaders para la 1.8.1, se ve bastante guay, o sea, que hay shaders y que también puedes usar Optifine y tal, vale, creo que ya estaría todo, ¿no? Ajá, vale, bueno, de hecho podría intentar ya llegar hasta allá, es que tendría que correr recto, ah, por cierto, y esto lo puse, este, pues simplemente para que se vea así como decoración, como, como si fuera una puerta que se cierra, vale, vale, no, no, es que yo pienso que me la estoy jugando, no, si yo, a ver, aquí todo shaders, 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 zeus shaders, zeus 10.1 Ultra, vale, eh, acabo de tirar algo, creo que pongo esto de pico de toque de seda, ahora, porque voy a ir romper a mi casa, por aquí, vale, ahora pongo esto por acá, esto por aquí, ya está, ahí ya no me queda velocidad, tomo otra poción, le pongo el arco por si acaso, y ya está, a correr de nuevo, venga ya, vale, veo que todo se está grabando bien, muy bien, muy bien, vale, 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 este, no sé por qué, pero realmente arriba se veía súper, oye, que genial se ven las nubes, si, arriba, este, eh, pues se veía ya súper, súper soleado y tal, no mola, uy, vamos a ver si lo voy a dar, puro punto, eh, no, 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 qué guay se ve, nadie más anda a andar, chico, bueno, ahí es acá, vale, ahora, a este, ¿qué más tendría que hacer? ¿Cuánto tiempo llevo? 12 minutos, en serio, bueno, pues igual este capítulo va a ser bastante corto, ándale, jeje, ay, te vas a dar a ti mismo, es que no estoy en el remedio, no, eh, quiero probar esta espada, pero no sé con qué, ah, le voy a mostrar esto de la espada de persis, persis, dos artrópodos, persis, dos aracnias, aquí dice, tres, este, pesadillas, aracnias, en serio, ah, bueno, las traducciones y tal, y a ver, entonces, ¿cuántos elementos me quedarían? 28, vale, ahora, este, tendría que hacer algo, algo, no, no, algo más, más, sí, 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 ajá, ahora, esto por aquí, todos estos palitos, esto por aquí, esto por aquí, esto así, tengo tres letreros, vale, es que tenía que poner algo que le dije, este, a alguien que lo iba a hacer, solo es cuando, no me acuerdo dónde está, documentados, eugenio, tú, creo que era esto, quito esto, eh, busco en el móvil, a ver, a ver, esto va a tomar un momentito, un momentito, imagínate whatsapp, y tal, a ver, a ver, dónde está, dónde está, oye, ya estoy segura que me la mandó, por qué no la veo, no, eh, no me puede pasar esto aquí, ahora, en serio, a ver, a ver, a ver, ahora entro whatsapp, esto de verdad que va a tomar un momento, no, todos los archivos, vale, aquí está, aquí está, 225-03, esto lo pondría, no sé, por aquí en el medio, ¿qué dónde estaba la calabaza antes? ok, ahora lo pongo, no, de hecho, esto lo podría haber puesto en el medio, a ver, a ver, a ver, esto lo quito, luego lo pone, ok, ahora, 2, para este, 0, 2, 25, 0, 3, ahí está, era una, una captura de una conversación que tuvimos, de, de una llamada que tuvimos, y tal, vale, oye, está poseída, que genial, que genial se ve, como para una miniatura, a ver, a ver, a ver, aquí, aquí, una miniatura, al lado del letrero, que dice, y la, y la, y la, y la, y la, andale, 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 toma, 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 no, 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 vuelve a aparecer, está, pero, pero, porque flota, está, ah, oye, no, si es cierto, ay, se me olvida, que no puedo tomar, este, miniaturas, mientras, ah, bueno, 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 igual hago zoom, y, y toman la miniatura, la miniatura en el video, vale, bien, si, esto sería todo, este, pues, lamentablemente, yo pensé que iba a ser más largo el episodio, y tal, pero, pero, pues, nada, fue más corto, este, bueno, si quieren, puedo, puedo ponerme en creativo, y tal, para mostrarles una vista aérea, eh, esto lo quito, no, esto, esto lo quito, de hecho, de hecho, algo que debería hacer, que justo se, que justo, estoy acordando, es poner aquí, letreros, porque, en dado caso, que, que, que se me vaya, y, y, tira agua por aquí, pues, que no llegue a las alfombras, y tal, y, si, 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 esto se me acaba de ocurrir, y ya fue una buena manera, de, de quitar los dos letras, ahora, ahora, ahora muestro esto, y, pues, nada, aquí, aquí dejaré más el episodio, espero que les haya gustado, que me generen comentarios, recomendaciones, y tal, que siempre les lo, y nos vemos, en el siguiente gameplay, hasta próxima, adiós, miren que genial, se ve esta estructura, eh, los cactus, porque siempre se me da el nombre, las cañas de azúcar, el cacao, este, las calabazas, los melones, las patatitas, las zanahorias, y el trigo, que genial, se ve esta estructura, vale, si, hasta la próxima, adiós, y, Gracias por ver el video